No puede haber, si no hay verdad ni justicia, no puede haber ni perdón ni olvido. Y también aprovecho, porque fue un agravio en contra de mi familia lo que hizo la senadora que va a entrar, Néstora Salgado. Ella a la prensa declaró que mis hermanos eran delincuentes. Tenemos pruebas nosotros de que no lo son, por eso estamos en esta lucha. Pero a esta persona nosotros no la aceptamos que venga a decir que va a ser defensora de derechos humanos. Porque le voy a decir la búsqueda primera que hicimos de mi familia, el miércoles, el jueves 27 de noviembre, porque ellos fueron levantados el 26 de noviembre. Con mis hermanos fuimos a buscar los cuerpos de mis hermanos, la búsqueda que hicimos fue entre 11 cuerpos decapitados, ahí fuimos a buscar a mis hermanos. Senador, nosotros sí queremos verdad y justicia. Y la verdad es una lástima que Guerrero siga siendo bañado en sangre. Es una vergüenza que Chilapa, con tradición, cultura, historia, gastronomía, con todo lo que tenía, pero sobre todo paz y tranquilidad, hoy, al igual que Atisla, esté bañada en sangre. Pueblos históricos con tradición, como lo dije, y que hoy están siendo masacrados por esta familia. Ya es hora de que en Guerrero, tomando las palabras de nuestro máximo era de Guerrero, en Guerrero, la vida debe ser primero, y antes, el perdón debe ser la justicia. Que también, algo así dijo Ignacio Manuel Altamirano, cuando la compasión, pero aquí debe haber justicia, y después vemos lo demás. Senador, Chilapa quiere justicia. Y yo les voy a decir algo, ninguna autoridad me ha amenazado, ninguna autoridad me ha cerrado las puertas. Hemos avanzado. Tenemos más de 30 órdenes de aprehensión en Seido, pero están estos policías comunitarios amparados en la ley 701, que se han aprovechado y están utilizando a los mismos pueblos indígenas, a los mismos indígenas, para que sea un instrumento del crimen y desapariciones, desapariciones forzadas. Con esto concluyo, quisiera decir muchas cosas más, pero agradezco que nos hayan permitido tomar algo propio. Para terminar, quienes sí ya dieron la orden de ejecutarme, se metieron a mi casa. Afortunadamente, por las investigaciones que hay, yo pude salir antes, me sacaron una camioneta a mi casa. Por casos delincuentes, se metieron a mi casa. Está la orden de aprehensión, digo, la orden de ejecución de mí. Me andan persiguiendo. Yo tengo que andar custodiado por más de 20 elementos, porque ellos me andan buscando para matarme. Pero antes de que me maten, yo quiero que sean testigos, que estos serán los asesinos. Gracias.